¡Unevan y dan una putiza! ¡cadomos y unos putiza! ¡P diss vendors! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale arriba! ¡Y se las damos en tres, dos, uno! ¡Dale! Mira, siempre me divierto con rap, reggae y funk En el pan vio este pendejo reggaeton Claro, siempre a mí las batallas me ven on Y claro, esta perra mejor ya llegó Benón Ya llegó y impia perdirse contra el funk Porque se cagó, creo que le compartieron el funk Es la diferencia cuando llega de King Kong Más bien te bajan de la torre como en el King Kong Como en la fila, tranquila, nociva, activa Tú eres King Kong, no puedes contra el oxila Y la rima, ¿dónde estás? Y llegó la anguila Y te electrocuta y te manda hasta la última fila Ya, del funk Pero sabe que se seca Este güey no puede hacer nada como en la peca Este pendejo solamente solo se arreta Porque claro, me habla el bon, pero no me aguanta una seca No me aguantas en el arranque Normal que yo me siento en Culiacán Pues vengo a sacarte el tanque En serio, no me pasas en el sparker Ese es Spider-Man La cagaste, Peter Parker Ya cagué, Peter Parker Mira como no, dime lo que quieras Que yo le pongo orgullo Él me quita el tanque, no me quita ni uno Si me quita mi tanque, su cuerpo se hunde en humo Entonces, ¿qué? En humo, pero lo atramo Ya te equivocaste, desapareces un morato Pero pendejo, tú te me vas aquí de a rato Te sientes en Culiacán y te escondes, hijo del chapo Ni tienes valores Ni tienes valores Hijo de puta, porque soy de los mejores No vales Yo he visto miles como estos Sobre las redes me degros Miles morales Miles morales, hermano, aprende a pronunciar Para que caigas bien en el bombo club Tú quieres hacerlo bueno, pero sin inomar Porque yo soy el samurái que acaba con tu clan En prosa, sabes si acaba tu mundo rosa Este güey no puede hacerlo, solo es poca cosa No puede hacer esto de valores, los colores Porque tiene los valores y ve lo que traigo en bolsa Ya perdiste en bolsa, my digi Ya sabemos que yo te tengo en el tubo porque doy el trip this No me puedes ganar porque estás pequeño más smalls Que mi rap que es Biggie Porque está en Las Vegas Porque estás en problemas y ya nunca te la juegas Como viene el emblema que te pone con el tema Porque si metes conmigo ya metiste en problemas ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! A la cuenta de... ¿Ya la tienes? A la cuenta de... 3, 2, 1 ¡Aplausos para Spider-Man! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mamá arriba que hay! ¡Ey! 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 ¡Una mano arriba! ¡Ey! ¡Y se la da por ese! ¡3, 2, 1! ¡Ale! ¡Ey! ¡Ey de puta! ¡Van a chupar pirules! No me vengas que eres bueno porque el funk gandules Además vienes de Laker Gater Yo traigo Los Ángeles Traes cada de Los Ángeles Azules De Los Ángeles Azules Pero claro, vete, porque abuso de esta perra y solo tiene 17 Por eso está despertado, no te sientes piqué, pero yo me siento piqué No dijiste buena línea, hola soy los ángeles azules normalizando pedofilia Eso no se hace, wey, normal que eso ya no es escuela No son tus valores, no es tu casa, ni tampoco tu abuela Ni mi abuela, ni la escuela, aquí me la pela Por eso todo el flow este perro te lo arregla Claro, claro que es de la pedofilia, pero este es el pendejo que se siente hasta el millenial Hasta el millenial, en el puente del milenio Te puedo yo comer porque tú te crees del gremio Te doy en tu punto gemio Hijo de puta, ay el fongi gemio Pero sabes contra este petardo, claro que me tardo Pero siempre en cada plaza yo la ardo Este wey se siente pero le pega bien blando Eres milenio, pero yo te doy noticias en alto Maldatitud, tu fan, espero que en el ardo Pero espera que arda Turán Hijo de perra, yo te muevo como un plan Te voy a dar bandera blanca, pero no estás en Six Flags Tú te sientes muy bien, muy valiente, eres cobarde Pero tú te sientes en esto y te arde Todo estilo bueno que sabes que bien te parte Mejor vete pato, al cabo, al cabo tú ardes Último huevo Al cabo, al cabo te elimino Al cabo el teniente te mata este pingüino Hijo de perra, no lo ganas con nivel De cumpleaños un pingüino en su casa y con pastel Última Sí, claro, con pastel, pero eres el pingüino Yo fui el que aquí te puso el pie y te vas De rebote para el hielo, no hay pedo De todos modos mis versos siempre lo arreglan ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos salimos! ¡Buenos salimos! ¡Buenos salimos! ¡Buenos salimos! ¡Buenos salimos! ¡Buenos salimos! Primero, dígan bien ¡Piénselo! ¡Ya lo tienen! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se lo lleva con aplausos!